¡Defiendan! ¡Defiendan! ¡No! ¡Debo matar! ¡Debo matar! ¿Dónde? ¿Dónde estáis? ¡Oh! ¡Qué asustos! ¡Oh! ¡Qué asustos! ¡Oh! ¡Ya, Beli! ¡Jeje! ¡Aquí empieza a guiar la caga! ¡Uno menos! ¡Otro menos! ¡Otro menos! ¡Oh! ¡Fuck! ¡Ah! ¡Aah! 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 ¡Rápido! ¡Aah! 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 ¡Bien! ¡Vehiculos! ¡Vehiculos! ¡Démenlos vehiculos! ¡Rápido! ¡Y! ¡Bam! ¡Abran! ¡Abran! ¡Ay! ¡Me quedo un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Aaah! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¿Hacia dónde? ¿Por aquí? ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¡Aaah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡La cátima! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suban! ¡Suban comadadad! ¡Al evacuado en un momento a Washington! ¡Cambio! ¡Ahhh! ¡Alígete! ¡Ahhh! ¡No, no, no! ¡Alés es mío! ¡Nooooo! ¡Alés es mío! ¡Vamos! ¡Noooo! ¡Maitita sea! ¡Fuera! ¡No toquen mi país! ¡Porque soy norteamericano! ¡Esto lo hago por mí! ¡Y por nadie más! ¡Suban! ¡Ah! ¡No se duele! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡No toquen mi helicóptero! ¡Debo defender a mi país! ¡Cakaroto! ¡Señor Presidente! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mis manos! ¡Me arden! ¡Oh, no! ¡No! ¡No sé quién eras, pero... ¡Vengané tu muerte! ¡Oh, no! ¡Decito! ¡Decito matar! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Siento a Poli! ¡Estoy bien! ¡Soy demasiado! ¡Soy un último creador! ¡Aaah! 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 ¡Oh no! ¡No me queda... ¡No me queda... ¡Nada más! ¡Yo! ¡No puedo defender a mi país! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Esa luz! ¡Es mi muerte! ¡Aaah! ¡Bueno! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh, mis manos me arden! ¿Hm? ¿Acaso esto es un déjà vu? ¡Nooo! ¡Murió de nuevo! ¡Debo no vengarlo de nuevo! ¡Es que no sé por qué! ¡Pero esto será en vano! ¡No! 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 ¡Estoy! ¡Sargento Poli! ¡Gracias! ¡Me agradeceré! ¡Matando más rusos! ¡Pero lo que quiera que sean! ¡Rayos! ¡Oh! ¡Esto es un déjà vu! ¡No! ¡Ahora viene el Oveor! ¡Me acabo! ¡No! ¡Y ahora viene una luz! ¡Esa luz! ¡Mi muerte! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Esto es como! ¡Mientras tanto! ¡En el espacio exterior! ¡SAT-1! ¡Aquí control de la estación espacial! ¡Houston solicita señal de la cámara de su casco! ¡Qué bacán! ¡Soy un astronauta, weón! ¡Quieren caer en el lado oscuro de la Tierra! ¡Por el horizonte! ¡A unos 15 grados al este de los paneles solares de Stribor! ¡Qué bacán! ¡Oh, ahí va! ¡Ahí está! ¡Recibimos su señal, SAT-1! ¡No! ¡Houston! ¿Lo reciben? ¡Oh, pero...! ¡Afirmativo! ¡La señal de SAT-1 es clara! ¡¿Qué demonios es eso?! ¡SAT-1! ¡Sígale la pista! ¡Lo estamos examinando! ¡Espere! ¡Examinando! ¡Houston! ¡Hoy no tenemos lanzamientos de satélite! ¿Verdad? ¡Esperen! ¡Puede que tengamos un problema! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y ahora! ¡Houston! ¡Aquí Control! ¡Ehm! ¡Alguna novedad de...! ¡No! ¡La ciudad! ¡No! ¡Qué demonios! ¡Aah! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Nunca los volveré a ver! ¡Nunca más! ¡Qué demonios! ¡Sáquenme de aquí! ¡De una maldita vez! Nunca había mirado para arriba ¡Mucho tuve! ¡Es la vida cagada! ¡Corran! ¡Corran! ¡Corre! ¡Corre! ¡Salva tu vida! ¡Corre! ¡Corre! ¡Capitán! ¡Se acabó! ¡La sargento! ¡Venga! ¡Tenemos mucho que hacer! ¡Oh no! ¡Mi mira digital! ¡Claro! ¡Qué tranquila! ¡Pero que! ¡No me funciona la mira! ¡A mí tampoco joder! ¡Oh joder! ¡Claro! ¡Parece que los visores no funcionan! ¡Ni las comunicaciones! ¡No hay ni farolas! ¡No hay ni farolas! ¡Si! ¡Si! ¡Let's go! ¡Alto! ¡Alto! ¡O disparamos! ¡Casio! ¡Disparo! ¡No recuerdo la maldita señal! ¿Vale? ¡Sólo quiero huir! ¡No disparen! ¡La respuesta es Texas, soldado! ¿Qué pasa? ¡El Coronel Marshall reúne una fuerza en el Whisky Hotel! ¡Deben ir al norte, chicos! ¿Y usted a dónde va? ¡Avisad a los demás! ¡Al Whisky Hotel ya! ¡Ya han oído el jefe! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Ay! ¡Tengo frío! ¡Tengo frío y tengo calor! ¡Tú, le toca! ¡Si! ¡Uy! ¡No, no! ¡Sale! 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 ¡Listo! ¡Yo cubro las seis! ¡Recibido! Yo cubro el frente ¡Lo voy con Dan! ¡Hay gente! ¡Hay una bengala ahí! ¡No! ¡No! ¡Son unos hijos de... ¡Ugh! ¡Hay un blanco en las cabinas de la izquierda! ¡Un blanco al izquierdo! ¿Dónde? ¡No lo veo! ¡Casi te disparo! ¡Nada allá! ¡Ya te salió! ¡Dónde estáis! ¡Dónde estáis! ¡Dónde estáis! ¡Dónde estáis! ¡Dónde estáis! ¡Más allá! ¡A la derecha en el despacho de Mamparas! ¡Gravada! ¡Ojo! ¡Ay! ¡A la derecha en el despacho de Mamparas! ¡Derecha! ¡Sí! ¡Blanco captado! ¡Ay! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué se me confundí? ¡Oh! ¡Casi disparo! ¡Cállame! ¡Recibido! ¡Ahí voy! ¿Alguien habló en inglés? ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy hablando inglés! ¡A la derecha! ¡Lo veo! ¡No, no! ¡Cállame! ¡Largo! ¡Ahí! ¡Largo! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Avancen! ¡Destruyanlos! ¡Destruyanlos! ¡Uy! ¡No los veo! ¡Concéntrate! ¡Eres un marino! ¡Panteón! ¡Muy bien! ¡Oh! 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 Oh, menos mal ¿A dónde? Ahí está el edificio Eisenhower Ahí está Hauer Joder, hay que salir ahí fuera